Hola soy Gatito Hipster, mejor conocido como Haldi, antes de empezar el video debo decir que ya casi somos mil así que vamos a hacer un video de preguntas y repuestas, las preguntas pueden ser hechas a mi o a Haldi y serán respondidas en un video que haremos en unos días, dejen las preguntas en los comentarios y veré las mejores para leer, ahora si comenzamos. Buenas, ¿es este el curso para dejar de ser chismoso? Si, ¿quieres apuntarte? No, solo quiero ver quien se apunto. Ese horrible momento en el que te pones un anillo en el dedo y no puedes sacarlo. Esta vez me lo amputan seguro. Oye, ¿y que tal tu examen? ¿Estaba difícil? Pues. Cuando tu madre se da cuenta que no es la primera vez que bebes y que no eres virgen. Un maestro recogió una hipada a uno de sus estudiantes durante su clase. Le cambió la contraseña y se la devolvió con esto. No vuelvas a traerla. Salva al vecino de un incendio en casa. Le denuncia por invasión de propiedad. Yo aburrido. Madre salvaje aparece. Hola mamá, ¿me puedes dar el mando? El de la tele. No, el de la mochila a control remoto. Meme random estúpido y sin sentido xdddd. Cuando te ves guapo en el espejo. Pero en las fotos sales horrible. Hola, ¿qué te pasa fucencia? Pupo es que Emma ha mandado a mi marido a por un zarzaco de patatas. Y lo ha atropellado un camión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé. Macarrones. A veces no me gustan mis apellidos. Luego veo esto si se me pasa. Ya conoces el trato humano tú me pones de comer y yo quito la mirada psicopata. Comienza el año con un jarrón vacío. Y llénalo con notas de todas las cosas buenas que te hayan pasado. En vísperas de año nuevo, vacíalo y observa que cosas asombrosas han pasado. Chicos en la clase de hoy deben escribir una canción que les guste. Profesora, ¿puede ser cualquier canción? Claro, fuque cualquier canción que te guste. Un, me pregunto qué canción pondré. Perfecto, ya sé cuál canción pondré. Será la mejor canción que existe. Mamá, ¿dónde hay pan? En el congelador, hay pan de ayer. ¿Pero por qué siempre tenemos que comer pan de ayer? ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana, hijo. Los siguientes memes son enviados por Oscar Ariel y Matías Rojas a través de Facebook. Ustedes y yo sabemos cómo va a terminar esto. Cuando te compras el iPhone 7 de segunda mano pero viene con Play Store. Y hasta aquí llega el video de hoy pasaré a los saludos. Un saludo para Tomás Pavón, Blazter Mario, David, Dios Creper, y Rami y Betty. Espero que les haya gustado. Si les gustó pueden dejar like, comentar, suscribirse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!